Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, nosotros en realidad cuando hacemos ese tipo de encuestas en donde preguntamos relacionado a lo electoral es entender un poco cómo está el panorama político en los distritos donde encuestamos. No solamente en el Partido de la Costa, sino en muchos distritos, lo hacemos seccionalmente por provincia, y luego se hace la segmentación, digamos, del público al que fue encuestado. En el Partido de la Costa, de todas maneras, Carlos, nosotros venimos trabajando en el 2017, en el 2019, tenemos ya un trabajo de campo realizado bastante importante, pero la intención es esta, entender un poco cómo está el clima político. Lo que más nos interesaba saber era cómo iba a ser la participación, porque está dando un fenómeno atípico en donde no hay mucha participación. Tenés el caso de Salta, por ejemplo, donde una participación muy baja y la tercera fuerza fue el voto en blanco. Pasó en misiones. Entonces, bueno, queríamos entender un poco cómo iba a ser ese comportamiento en la provincia de Buenos Aires y en el Partido de la Costa particularmente, junto a otros distritos, para entender la participación. Y obviamente conocer cuál es la imagen que tienen los dirigentes nacionales, provinciales y locales. Y obviamente ya un poco más dirigido a la intención de voto, que es el momento ahora, ¿no?, de preguntar por intención. Bueno, hace un mes atrás, una pregunta que no iba a proceder porque es muy lejano. Ya hoy la gente tiene un poco más de idea hacia quién va a dirigir el voto el 12 de septiembre y si va a ir a votar. Bueno, y en este trabajo, ¿qué notan? Por ejemplo, ¿a quién le beneficia que se vote menos? Particularmente el Partido de la Costa es uniforme, o sea, no es que beneficia particularmente a una fuerza electoral. En otros distritos a los oficialismos les puede beneficiar porque tal vez no están tan bien posicionados, entonces que vaya poca gente a votar los ayuda. Pero cuando tenés oficialismos con mejor imagen y con mejor imagen de gestión, realmente es indistinto el porcentaje de gente que vaya a votar. En general, en la provincia de Buenos Aires, creo que como hay una interna desde el lado de la oposición al gobierno de Kicillof, hablo del espacio de Juntos, es posible que mayoritariamente la mayor movilización se dé en ese espacio por una cuestión de que la interna es el único lugar donde hay una decisión. Y si llega a haber una merma en la votación el 12 de septiembre, dudo mucho que se dé la misma merma en noviembre. Primero por el clima, y eso parecería, bueno, pero no sé si va a llover o no, no sé si va a llover o no, sino de que al hacer un poco más de calor, la gente se distiende más con el tema del coronavirus, va a haber mucha más gente vacunada, entonces es muy posible que en noviembre tenga otro tipo de participación. Pero en realidad beneficia al oficialismo que no le está yendo bien en la intención, si es el caso, y después, bueno, al segmento de Juntos que va a tener su participación más concentrada y podría parecer que va a tener un mejor número, pero posiblemente en noviembre se pinche un poco. Y qué pasa con Cardoso, por ejemplo, que es el oficialismo acá, sería la primera elección de Cardoso legislativa, tiene muy poco tiempo de gestión en el gobierno, no sé cómo estará su nivel de reconocimiento, pero también es un no de Jesús, que para el frente peronista, digamos, eso es un apellido de mucho peso, si bien es cierto que Juan Pablo de Jesús está presente en la campaña, está acompañando, en el esquema de campaña vemos que hay fotografías de él acompañando, ¿no? Pero en realidad es un apellido distinto a los tradicionales, mucho se habló en la costa de esta bipolaridad que tenía la costa, pero en realidad del feudo con dos apellidos muy fuertes que eran los de Jesús y los Magadán. En esta oportunidad no están ni los de Jesús ni los Magadán, y es su primera elección legislativa. ¿Qué está pasando con él? Bueno, en particularmente con Cardoso, nosotros, como te comenté, venimos midiendo y trabajando en Partido de la Costa en 2017, 2019 y ahora, y el crecimiento ha sido muy sostenido en la imagen y en el reconocimiento, particularmente de su gestión política y como funcionario en aquel momento. Es un crecimiento, no te diría típico, pero que no se está dando en todos los distritos, de hecho no hay oficialismos que superen el 55% de imagen positiva, son contados con una sola mano en toda la provincia de Buenos Aires y la gestión de Cardoso tiene 61% de imagen positiva. Y eso también rompe un poco el paradigma de los feudos, ¿no?, de los que vos mencionabas recién. No, porque era un discurso de campaña, perdón, que te interrumpa, pero esto, digamos, si uno ve la oposición de antes del 2017, incluso el 2017, una cosa lo que se planteaba era esta cuestión de los feudos, ¿no? O sea, son 30, 40 años, ¿no?, los mismos, son dos familias que manejan la costa, qué sé yo qué. Y esto rompió ese discurso, por lo menos fue ese paradigma, ¿no? Entonces, por eso me da curiosidad un poco saber si Cardoso comienza a tener identidad propia o, tal vez, a qué cosa está ligado, ¿no?, el futuro de Cardoso en la gestión. Sí, cuando tenés un funcionario, independientemente del partido que sea y en la posición en la que esté, que tiene una imagen positiva tan alta, asociado a una gestión con una buena imagen, a una buena evaluación de gestión, ya está tomando vuelo propio. O sea, no está atado a... Muchas veces vos tenés un apellido que viene que es heredado, por decir así, o alguien que lo puso, y la gestión no es buena, entonces, bueno, es el apellido. Acá no, acá estás hablando de que hay gestión. Hay algo detrás, mucho más allá de la persona, que tiene que ver con toda la gestión que estás llevando adelante. Por supuesto que, a nivel municipal, de todas maneras, Carlos, déjame decirte que es un error estratégico muchas veces asociar a feudos con... En los municipios regularmente las gestiones son más largas, porque el vínculo que tiene el intendente o que tiene un funcionario es de mucha más data que un gobernador, que tal vez en cuatro o ocho años yo podría ejecutar algún tipo de gestión suficiente. En lo que tiene que ver con los municipios, es algo que se quiere instalar pero que la gente no compra, porque la gente, a la hora de votar en un municipio, no en una provincia o en una nación, a la hora de ir a votar, lo que evalúa es quiénes son los candidatos y a qué gestión pertenecen. Y si la gestión es mala, posiblemente no lo voten, sin importar el apellido, sin importar de dónde venga. Cuando vos ves intendentes que llevan mucho tiempo, o por ejemplo, que tenés el caso de Ituzaingó, que tenés a Descalzo, que Descalzo fue el que inauguró Ituzaingó. Ituzaingó es una ciudad de 1996. Cuando dices, bueno, Descalzo es el primer intendente, y al día de hoy sigue siendo intendente. Bueno, la gente valora la gestión posiblemente de Descalzo, no importa el apellido. Capaz que viene otro que termina haciendo todo mal, y entonces muchas veces no quieren correr riesgo. Pero en este caso, de todas maneras, en el Partido de la Costa, Cardoso comenzó a tomar identidad propia, pero no solamente por pertenecer a un espacio similar a Juan Pablo de Jesús o a ese entorno histórico, sino también porque está ejecutando una buena gestión, que no es una apreciación personal, sino lo dicen los números. O sea, tiene una muy buena imagen la gestión en general de Cardoso como intendente. Y recordemos que Cardoso tuvo tres meses nada más para hacer una gestión fuera de la pandemia. Después fue todo pandemia. Y la evaluación de los funcionarios municipales en pandemia son muy pocos los que han tenido buena gestión, los que están siendo bien valorados. En muchos municipios, especialmente en la provincia de Buenos Aires, incluso oficialistas al gobierno de Kicillof u opositores, no tuvieron un buen desempeño, o por lo menos la gente no supo valorar, o no pudo valorar si hubo una buena gestión. Acá en el Partido de la Costa tenés dos cosas. La gente, por algún motivo que puede ser una cuestión comunicacional muy bien ejecutada desde el municipio, hizo caso a las medidas que se tomaron. Y segundo, tuviste la mejor temporada del país. La costa fue el destino turístico número uno. Y no tuviste un colapso sanitario. Y eso tiene que ver con también haberse preparado para eso. Y la gente, que vio el panorama nacional, que vio que en los centros turísticos todos funcados, que Mar del Plata no tuvo ni el 20% de lo esperado, que tuvieron que cerrar hoteles, que tuvieron que cerrar negocios, entendió que gran parte de ese resultado de la temporada que le trajo ese beneficio, porque estuvieron esperando todo el año para la temporada, fue por una preparación previa. Bueno, eso la gente lo termina evaluando como positivo. Incluso cuando vos preguntás a personas de qué ideología tienen, y son contrarias completamente a Cardoso, completamente. Sin embargo, lo tienen con una muy buena imagen y valoran bien la gestión. Lo más seguro es que esas personas evalúen eso mismo en el voto. Sí, metámonos un segundo en la interna de juntos, porque evidentemente en la provincia de Buenos Aires, por lo pronto, se estima que va a tener un caudal de votos juntos globalmente, que estaría más cercano que hace algunas semanas atrás a los votos que va a sacar el oficialismo. Entonces, acá qué nivel de interés genera, y qué pasa, es uno contra tres. Hay una lista de manes contra tres de Santilli. ¿Le da cierta particularidad? ¿Qué dice la encuesta? En realidad, la encuesta, y acá es lo que puede pasar después en la URRA, porque la encuesta está un poco disociada de la realidad de la costa, porque Santilli tiene mejor intención de voto que manes en el uno a uno, pero después cuando vos sumás las listas, posiblemente no termine siendo así, y la que apoya a manes termine con mejor intención de voto y manes capitaliza esos votos. Hay algo también que es real, Carlos, la gente no está acostumbrada a un corte de boleta, no es tan... si bien a veces sube un puntito, dos puntos, no es algo que la gente diga, no, yo quiero votar a López y voy a otra a Santilli, es muy raro que hagan ese corte. Entonces, se pueden ir muchos votos, a Juan Ojeda, por ejemplo, o a otras listas, porque no está en la misma boleta que manes, perdón, que Santilli. Y eso puede traer una desviación importante de la intención del voto. Va a ser una elección muy rara en la costa, como vienen siendo las últimas dos elecciones, especialmente la de 2017, que también tenías muchas listas y mucha variedad, pero acá tenés la particularidad de que además hay una interna en la punta de la parte delante de la boleta. Y eso puede llegar a traer alguna distorsión final en el resultado electoral. Además de que no hay una oferta electoral donde la gente decididamente va a ir a votar, es como, se vuelve un poco rutinaria la oposición también, en algún sentido. Entonces, al no ofrecer algo nuevo, y no me refiero a las personas, sino me refiero a la forma de hacer oposición, puede pasar para cualquier lado. Acá creo que la elección interna va a estar muy asociada, la elección interna de Juntos muy asociada al resultado general que pueda tener manes y Santilli. Puede ser que manes termine en mejor posición en la costa por eso mismo que está ocurriendo en la interna, pero también puede ser que el espacio de la UCR que apoya manes termine también perdiendo votos porque la gente no quiere cortar boleta. Es muy complicado el escenario, tanto en la parte de manes-Santilli como de la interna local. Es muy complicado por esto mismo que te digo. Y me aparto un segundo de los grandes frentes electorales y digo, ¿hay posibilidad en la costa de que tengamos alguna otra fuerza que por lo menos manifieste alguna posibilidad de pasar el piso holgadamente en este momento y proyectarse a lo mejor con algún crecimiento para noviembre? Puede ser Avanza Libertad, que también tiene su interna, que es el espacio de José Luis Espert, que está mostrando un crecimiento muy rápido, pero hay que ver después cómo queda porque no es una interna tampoco resuelta, si bien hay una sola fuerza a nivel de Diputación Nacional que encabeza, hay que ver cómo queda después la interna. Pero sí yo creo que es esa tercera fuerza posiblemente a la que vos te referís que en noviembre termine dando ese pasito e incluso generando una banca, ¿no? Por supuesto que es especulativo lo que estoy diciendo, pero a nivel de tercera fuerza Avanza Libertad yo entiendo que puede ser la que marque esa tercera fuerza y que seguramente no le reste votos al oficialismo porque son públicos muy antagónicos. Que termine tal vez capitalizando votos de Santilli en esa línea. Por eso es que te digo que lo que ocurra en la interna de Juntos va a determinar muchísimo toda la oposición para noviembre. Claro. Bueno, entonces digamos que vos ves ahí en Avanza Libertad una posibilidad. ¿Qué pasa con...? Viste que la costa tiene en su ADN también y fundamentalmente en el interior bonaerense a los partidos vecinalistas como una herramienta, pero que en definitiva tanto el radicalismo como sectores del peronismo siempre han encontrado ahí una posibilidad. En este caso tenemos dos partidos vecinalistas que van a estar en competencia. ¿Ves que en este escenario político puedan tener alguna posibilidad? Sí de pasar las PASO, especialmente en el espacio de Roxana Cavallini porque tiene un conocimiento ella, no el partido. Vos le preguntás a las personas por los frentes y no los conocen. No saben que existe. Ahora le preguntás a la candidata Roxana Cavallini y te dicen que sí, que la conocen y que la votaría o no, pero es a partir del nombre. Hay una cuestión comunicacional ahí de los partidos vecinalistas que obviamente por cuestiones de presupuesto por lo que sea, no terminan consolidando ese voto, pero sí posiblemente pasen las PASO. Veo muy complicado que logren capitalizar una cantidad de votos suficiente en noviembre como para poder lograr una banca. Primero porque no hay tantas para repartir, segundo porque las dos principales fuerzas van a llevar el 90% de las bancas y va a quedar una para pelearse entre la tercera fuerza. Pero comunicacionalmente no tienen fuerza. Más allá de lo especulativo de esta conversación y de lo que se viene en el escenario electoral, también es cierto que muchos de estos participantes hoy lo que están viendo es tratar de establecer un punto de partido, una piedra fundacional pensando en el 23. Entonces digo, tal vez el nivel de expectativa sea distinto que puedan tener ellos, independientemente de que no les alcance el resultado para entrar en una banca, en el Consejo Liberante con una banca, pero sí en encontrar una estructura que les permita referenciarse con un partido que pueda tener alguna chance si en el 23. Entonces también me parece que hay que medirla en dos tramos. Sí, el tema es que muchas veces los partidos vecinalistas, y como por ejemplo en esta elección donde se votan otras cosas, o sea, y la boleta vecinalista va sola, esa estructura que vos hablás posiblemente no logra conformarse, porque no por una cuestión de imagen y intención, sino porque la gente no va a terminar votando, pero porque es una boleta sola, porque incluso se puede impugnar el voto si ponen una boleta de otra, la gente no sabe muchas veces cómo cortar boletas, cómo votar, entonces puede ocurrir. Y la realidad es que para vos armar una estructura vecinalista, como pasó por ejemplo en Mar del Plata con Acción Marplatense, no sé si recuerdan el partido que se formó después de la gestión del día de april, bueno, pero era un partido que no se había formado de antes, se formó en ese, pero con una estructura de personas que habían conformado un espacio competitivo. Los partidos vecinalistas que se vienen viendo en la costa en las últimas tres elecciones, venimos midiendo y viendo, son como intenciones, elección por elección, todas las elecciones tenés un surgimiento de un partido vecinalista que al final no termina consolidando una estructura, porque muchas veces son listas vecinalistas que ocupan un partido vecinalista por una ruptura interna de alguno de los partidos a los que pertenecía, Recepción Cavallini, creo que estuvo en el PRO, en la coalición SICA, y bueno, no encontró lugar, entonces arma el partido vecinalista. Bueno, vino desde el vecinalismo, porque ella entra, si no me equivoco, ella proviene seguramente de un sector de la política, pero aquí arranca con Marco García en A Toda Costa, que era un partido vecinalista. Pero después Marco García y A Toda Costa se terminó siendo el Frente del Romador, después pasó adentro de Juntos por el Cambio, entonces esas mutaciones terminan que esas estructuras de las que vos hablas no terminan de consolidarse. O sea, si el espacio vecinalista este año se banca los próximos dos años con las mismas estructuras y dice vamos de nuevo al 2023, pase lo que pase, bueno, es muy posible que tengamos una nueva forma de política vecinalista en el partido de la costa, pero no que en cada elección, porque en cada elección es como algo nuevo, no hay una constancia, como posiblemente en su momento quiso ser Marco García con A Toda Costa, pero tiene que haber una constancia, si no hay una constancia es como un blef, es ahora y después otra vez nos juntamos dos meses antes de la elección para armar un partido vecinalista, para ir, con la misma idea, porque seguramente las reuniones dicen, no, armamos una estructura con vista del 2023, 2027, bueno, pero después queda muy arreglado. Eso es lo que pasa muchas veces con los partidos vecinalistas que quieren parecer una oposición y terminan siendo oposición a la oposición y al oficialismo a la misma vez, entonces no se termina nunca de conjugar. No pasa solamente en el partido de la costa, esto pasa en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, todos los partidos de la provincia de Buenos Aires están estos partidos vecinalistas, algunos con muchísima constancia y que de hecho son terceras fuerzas o son segundas fuerzas, pero mayormente pasa esto, se van armando y usan el sello para presentarse. Serimedo, me encanta hablar de esto, a mí me apasiona, pero claro, estamos con un tiempo radial y tenemos otros invitados, así que te agradezco mucho la participación, pero me gustaría también destacar, porque Serimedo tiene un trabajo muy importante realizado, no solamente en la Argentina, también ha actuado en otros países del mundo, también asesorando en algunos casos en campañas electorales, así que me gustaría que me hagas un pequeño repaso de tu currículum, porque me parece que hay que poner en valor también esta opinión calificada. Bueno, yo vengo en política del 2008, cuando hice mi doctorado en Estados Unidos, trabajé con David Gasselrod, que es el asesor estrella del Partido Demócrata, me contrató y después estuve trabajando en la campaña de Barack Obama en todo el 2008, me subí a trabajar en la Casa Blanca durante cinco años, bueno, luego regresé y ya puse acá la agencia Numen, la que hacen referencia y la que hacemos las encuestas, y bueno, continuamos trabajando, hoy tenemos oficinas en Chile, en Ecuador, trabajamos en la campaña también de Brasil anterior, bueno, ya llevamos casi 60 campañas electorales, me gusta muchísimo la comunicación política y aparte también el marketing digital. Argentina no parece un lío, porque nosotros mismos nosotros solo nos entendemos, pero en materia de campañas electorales cada país tiene sus cosas, Estados Unidos tiene una realidad, México otra, Chile otra, Brasil otra. Brasil otra. Claro, así que es muy complejo, es muy complejo. Y se trabaja mucho en la formación de equipos. Claro, hoy, mucho más que hace mucho, mucho más hace que 20 años atrás, la formación de equipos y los roles de entre los equipos en las campañas electorales son fundamentales, en especial cuando se entiende y las campañas logran entender que las campañas electorales no se ganan en el territorio ni se ganan en las redes, se ganan en las redes y en el territorio y con un trabajo en conjunto, entonces a partir de ahí hay que hacer una conformación de equipos muy grandes y eso es lo que complejiza, ¿no? Y como vos decís, cada país tiene su idiosincrasia y su complejidad. En Chile el voto no es obligatorio, entonces es la campaña de la campaña, la campaña de ir a votar para la campaña de votar a tal candidato, entonces complejiza. En Argentina tenés la lista sábana, por lo tanto hay un montón de candidatos que ni siquiera tienen que hacer campaña porque ya van junto a la lista, entonces cada campaña se complejiza. Y te voy a decir más, nosotros trabajamos también en Santa Fe y en Santa Fe es completamente distinta la estrategia porque es boleta única y parece una tontería, pero el llevar a la persona a votar de una manera hace que cambie el escenario completamente estratégico y eso para eso necesita mucha gente trabajando en equipo. Hoy los gurúes del marketing político y todo eso no existen, hoy somos un equipo de personas capacitadas, cada uno en sus roles, algunos dirigimos y otros ocupan diferentes roles, pero hoy los equipos son mucho más grandes que hace muchos años y por suerte, de hecho nosotros estamos dando un curso de marketing político en la academia y tenemos mucha gente de la costa, diferentes partidos que están tomando el mismo curso y eso muestra las ganas que tienen de capacitarse, hay gente muy grande, hay gente mayor y muy jóvenes y eso también muestra que la gente entendió y los equipos políticos entendieron esta necesidad de capacitarse y de formar equipos ganadores. Somos Radio Noticias.